Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal de Rituales Infinitamente Poderosos. En esta ocasión les traigo un maravilloso ritual inspirado por mis espíritus. Me encuentro a vacaciones, pero les he querido regalar como todos los años. Bueno, el año pasado realmente no tengo ya mucho tiempo como en YouTube, pero el año pasado siempre les regalo cosas para todo lo que viene haciéndose a esta época. Les regalo rituales. Este año no lo pude hacer por el clima porque ya estaba nevando donde yo vivo y entonces generalmente siempre les regalo o un abre caminos o un ritual para que ustedes, mis maravillosos suscriptores y seguidores siempre tengan bienestar. Este año he recibido una inspiración. Me encuentro en mi hotel aquí en Las Vegas y mis espíritus pueden ver la vista. No se aprecia muy bien. Yo no estoy tan alta, pero de igual manera se va un poquito en la torre que es donde me encuentro, del hotel donde me encuentro. Y entonces este año he recibido una inspiración de mis espíritus. Ustedes saben que las personas que estamos como siempre muy conectadas con lo espiritual recibimos inspiraciones, nos enseñan cosas, nos dan señales y nos dan mensajes. Y bueno, yo les he querido traer este maravilloso regalo para Navidad para que ustedes obtengan todos y cada uno de sus deseos hechos realidad. Eso fue exactamente lo que mis espíritus me han enseñado y evidentemente que bueno, yo les creo a ellos. Muy pocas veces se equivocan y sé que esto va a dar excelentes resultados. Entonces, mis queridos oyentes, suscriptores y seguidores y personas aunque no estén suscritas, que me estén o sea oyendo a mis dos canales. Lo primero que vamos a necesitar es un panal de miel. Mis espíritus me han enseñado, yo he encontrado este, que bueno, generalmente desde que veo las cosas ellos empiezan a hablarme, me dicen tienes que agarrar esto, tienes que comprarlo por tal y tal razón. La miel es inagotable en todo lo que tiene que ver, o sea, la brujería. Pero yo les voy a hablar de eso ahora mismo. Vamos a seguir con los ingredientes para que no se me olvide decirles. Ustedes pueden tener todas las monedas que ustedes quieran. Yo he encontrado la verdad nueve, dejé algunas en el carro y generalmente, o sea, siempre tengo mi cartera con bastante monedas, pero por alguna razón solamente encontré nueve. Y como me da pereza para ir a buscar el carro que está bastante lejos de la habitación, voy a hacer el ritual simplemente con nueve. Pueden ser de cualquier denominación. Yo estoy utilizando la moneda de aquí, de Estados Unidos, como yo vivo aquí. Y aparte de todo esto, yo lo que he sentido con este ritual que ellos me han comunicado es que tiene que ser en número en par. Siempre todo lo que tiene que ver con la brujería, tiene que ver con número en par. Esto que ven aquí es un hilo dorado. Yo sí les recomiendo que lo utilicen en esta tonalidad. Espero que de verdad lo puedan estar encontrando. Este me lo he agarrado de la tienda. Y también, o sea, desde que lo vi, recibí el mensaje. Y esto que ven por aquí es diamantina dorada, evidentemente, porque vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver prosperidad, abundancia. Este ritual ustedes lo pueden estar utilizando para atraer absolutamente todo lo que ustedes deseen. No importa qué clase de deseo, ¿ok? Puede ser material, puede ser de salud, puede ser de amor, lo que sea, y se le va a estar cumpliendo. Lo que mis espíritus o sea me han revelado con respecto al panal de miel, que bueno, yo sí sabía ya una gran parte, pero ellos me dieron más información, que es lo que les estoy compartiendo a ustedes aquí, es que en el panal de miel, que bueno, en inglés se llama Pony Cop, comp, lo siento, mi inglés es muy malo, hay entidades. Y las entidades que viven aquí son prácticamente, o sea, de las abejas. Las abejas, o sea, son uno de los animales más mágicos que hay. Ellos tienen, aparte de la vida y de los trabajadoras que son y de que producen este tesoro que es la miel, o sea, para la humanidad, la verdad, o sea, es que tienen muchos poderes, lo que ellos me han revelado. Uno de los poderes, o sea, que tienen las abejas es de traer todo lo que tiene que ver, o sea, deseos, pero deseos que tengan que ver no solamente con salud, evidentemente todos sabemos los beneficios de la miel para la salud, que nos puede sanar de una gripe. Incluso se han utilizado como parches de miel para las personas que están siendo quemadas, que tienen que restaurar la piel. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido como una quemadura así tan fuerte, pero sí me he quemado y sí sé que la miel, cualquier problema, o sea, que tú tengas en la piel, te lo arregla. Entonces, aparte de esto, el poder que tienen las abejas es de todo lo que tiene que ver traer, o sea, deseos porque ellas, o sea, en vida vuelan y ellas transportan todo lo que tiene que ver polen. Las abejas, o sea, son un animal sumamente mágico. ¿Por qué? Porque ellas, número uno, producen esto, la miel, que es un tesoro para la humanidad. Número dos, ellas vuelan por todo lo que tiene que ver, o sea, el polen y las flores y también ustedes saben que en las flores hay muchas entidades. Bueno, para las personas que no lo sabían, ya lo saben. Todo lo que vibra con la naturaleza tiene entidades, no importa, o sea, lo que sea, si sea salado, si sea dulce o lo que sea. Entonces, por eso es que mis espíritus me han dicho que yo necesito un panal de abeja para traer, o sea, todos los deseos que yo quiera y desee. Ustedes saben, o sea, que esto se utiliza también para las personas que, bueno, no lo sabían. Se lo estoy diciendo para hacer endulzamientos y amarres de amor. Y aparte de todo esto, esto ustedes lo podrían estar utilizando para limpiarse también de mala suerte. Hay un ritual que me lo enseñó una señora hace muchos años, ecuatoriana, que son nueve limones partidos en cruz y eso tú te lo exprimes uno por uno desde la cabeza hasta los pies y tú vas a estar pidiendo que se te corte todo lo malo. Y ya cuando tú termines de todo eso, que te exprimas los nueve limones, que saques eso de tu baño y ya no lo toques más, luego te sacas todo eso con agua y luego te vas a estar poniendo miel con panal también desde la cabeza hasta los pies. Y ahí, o sea, puedes estar pidiendo mucha salud, mucha prosperidad, todo lo que tú quieras, que te cases si quieres. Y ese ritual, o sea, es muy bueno y me lo enseñó esa señora hace muchos años, una excelente vidente que tuve la dicha de conocer y fue una de mis maestras espirituales en aquel momento, o sea, que lo necesité de mi vida. Le estoy hablando más o menos hace unos 10 o 15 años atrás. Bueno, entonces siguiendo con todos los beneficios de la miel, aparte de esto, ustedes saben, las personas que me siguen, que la miel, o sea, yo la utilizo también para traer prosperidad y endulzar todo lo que tiene que ver la suerte económica y todo este tipo de situación. Puedes endulzar todo tu casa, puedes traer armonía también, o sea, un hogar para las personas que se viven matando como perro y gatos. O sea, pueden estar poniendo todos los nombres de la familia, de cada uno de los miembros de la familia en una copa de miel. Aparte de todo esto, le puedes estar poniendo un cuarzo rosado y un cuarzo amatista que viene siendo para transmutar. Que dicho sea de paso, junto con este video, le voy a estar subiendo un video de la tienda más grande de cristales que yo vi en toda mi vida, que la encontré aquí en Las Vegas. Y le grabé un video precioso para que vieran la tienda y todo lo que me llevé. Bueno, entonces siguiendo con todo lo que tiene que ver el ritual, lo primero que vamos a estar haciendo es entregándole esto a nuestro cuadro espiritual. Y le vamos a pedir a Dios, al Espíritu Santo, a los siete arcángeles, a nuestro ángel de la guarda y sobre todo a las entidades que viven en el panal de abeja, que nos bendigan con todos nuestros deseos hechos realidad. Entonces vamos a empezar. Dios, Espíritu Santo, gran poder de Dios, siete arcángeles, a mi ángel de la guarda, a mi cuadro espiritual, a todos los espíritus que se han ido agregando a mi cuadro espiritual y a mi persona desde el momento de mi nacimiento hasta el día de hoy y a las entidades que viven en este panal de abejas, todos los espíritus que estuvieron aquí en esta creación y todos los espíritus que tuvieron que ver con la producción de este panal de abejas. Yo les pido que ustedes pongan una bendición bastante grande aquí y les doy conocimiento que voy a hacer este ritual para que ustedes me bendigan con prosperidad, abundancia, salud y con cada uno de los deseos que yo voy a estar pidiendo desde el fondo de mi corazón el día de hoy. Se los pido, se los suplico, se los imploro y desde ya le agradezco. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos arriba entonces. Entonces lo primero que vamos a estar haciendo evidentemente es abrir esto. Yo ojalá que ustedes puedan conseguir este. Me lo compré en una tienda que bueno lo vi ahí fue que mis espíritus me empezaron a hablar y entonces esto viene siendo las monedas como si fuera una ofrenda que le vamos a hacer a las entidades que viven aquí. Entonces vamos a ver cómo lo hago. Agarramos la primera moneda y la vamos a enterrar en el panal y entonces dentro de su corazón, usted lo puede decir en voz alta pero yo evidentemente que por privacidad lo voy a decir en mi mente. Ustedes van a estar enterrando la moneda y van a estar pidiendo lo que ustedes desean y entonces al final ustedes van a decir algún tipo de decreto como hecho está o ya está cumplido y así sucesivamente. Pues vamos a ver y recuérdense que ustedes pueden pedir el deseo que ustedes quieran. Puede ser amor, dinero, salud, etcétera. Pues vamos a empezar. Entonces tenemos que decir, muy importante, yo pongo esta moneda a cambio de que mi deseo se haga realidad y ahí usted piensa su deseo. Yo pongo esta moneda a cambio de que mi deseo se haga realidad. Yo pongo esta moneda a cambio de que mi deseo se haga realidad y yo pongo esta moneda a cambio de que mi deseo se haga realidad. Yo pongo esta moneda a cambio de que mi deseo se haga realidad. Yo pongo esta moneda a cambio de que mi deseo se haga realidad. Yo pongo esta moneda a cambio de que mi deseo se haga realidad. Yo pongo esta moneda a cambio de que mi deseo se haga realidad. Y ya tengo una ubicina y la ponemos. Yo pongo esta moneda a cambio de que mi deseo se haga realidad. Bueno, pues entonces lo próximo que vamos a estar haciendo es ofrendando esta diamantina porque a las entidades siempre les gusta lo brillante, lo que ellos no pueden estar teniendo. Y entonces vamos a honrar a las entidades que viven en este panel con esta diamantina. Y vamos a estar diciendo, ofrezco este brillo a cambio de que ustedes llenen mi vida de brillo. Ofrendo todo este brillo a cambio de que ustedes llenen mi vida con estos deseos. Y aquí cuando usted está poniendo esto, usted va a estar pensando que usted ya tiene todo esto. Y aquí cuando usted está poniendo esto, usted puede poner realmente toda la que quiera. Pero por cuestiones de tiempo, que ya el video se me ha alargado un poquito más, yo lo voy a dejar así. Entonces vamos a tapar esto y vamos a acompañar de un decreto cuando usted se lo tape. Vamos a ver, como tapa, ahí está. Atrapo mis deseos, los recibo en mi vida. Y vamos a poner nuestra mano y vamos a estar imaginándonos que nuestros deseos ya están en nuestras vidas. Y pues ya está. Entonces lo último que vamos a estar haciendo es anudando con el hilo. Se me acaba de caer. Vamos a ver, vamos a ver cómo la agarro. Un segundito, por favor, disculpen. Y pues bueno, vamos a ver cómo lo hago. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar envolviendo. Vamos a ver si el teléfono se me queda. Vamos a ver. Y lo vamos a estar como amarrando. Yo espero la verdad que me estén viendo, no lo sé. Vamos a ver si ahí está. Entonces le vamos a estar dando muchas vueltas. Ustedes saben que la magia de los hilos es muy poderosa. Y vamos a decir, anudo mis deseos con hilos de oro, con hilos de abundancia, con hilos de brillo. Así mismo va a brillar mi vida cuando yo consiga estos deseos. Con nudos de oro y con hilos de oro, sello mis deseos. Ofrezco todo este brillo a las santidades que hoy me quieran estar ayudando a cumplir mis deseos. Con hilos de oro, con hilos de abundancia, sello todos y cada uno de mis deseos. Me envuelvo en riqueza, en oro y en abundancia, opulencia y prosperidad. Atraigo hacia mí estos deseos y estoy abierta para recibirlos. Y pues ahí se fue. Vamos a ver más. Y vamos a dejar como un pequeño hilito. Ya se partió. Qué bueno que partió rápido. Para entonces estarlo como amarrando. Para que esto no se deshaga y así sucesivamente. Yo lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar como metiendo por aquí como pueda. No tiene que ser perfecto. Vamos a ver. Simplemente como usted pueda. Y ahí ya lo tengo. Entonces lo que hice fue que lo metí como por abajo. No sé si lo pueden ver por la cámara. Y pues ahí está. Este es el ritual. Bueno, por aquí encontré otro nudito. Y lo que voy a hacer es que lo voy a estar amarrando. Otro hilito, perdón. Para estar haciendo algún nudito para sellarlo. Lo siento mucho. Vamos a ver. A ver si lo puedo estar presentando. Yo me imagino que ustedes están viendo mis manitas. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a estar dando la vuelta. Aunque sea, le vamos a poner tres nuditos. Y en cada nudito que vamos a estar haciendo vamos a decir. Hecho está. Uno. Dos. Y tres. Y bueno, ahí está. Yo les recomiendo tres nudos. El tres. O sea, siempre es un número maravilloso. Evidentemente que ustedes no lo van a estar viendo. Porque el hilo es muy finito. Pero bueno, más o menos así quedó. Es simplemente esto para sellar. Y bueno, yo espero que el ritual les haya gustado. Espero que lo pongan en práctica. Feliz Navidad. Felices fiestas. Este ritual lo pueden hacer cuando ustedes quieran. No necesitan luna. Por favor, lo guardan. No se les ocurra botarlo. Lo guardan en un lugar bastante privado. Que nadie se lo toque. Y bueno, pues ahí está. Espero que lo disfruten. Felices fiestas. Este es mi regalo para ustedes desde el fondo de mi corazón. Espero que lo hagan. Que sé que les va a estar dando excelentes resultados. Por todo lo que les vengo explicando en el ritual. Así que no van a estar encontrando esto en ninguna parte. Esto es inspiración de mis espíritus. Ellos, como siempre, ayudándome a todo lo que tiene que ver conseguir absolutamente todo lo que yo he deseado en la vida. Les deseo lo mejor. Felices fiestas. Feliz Navidad. Y que la paz de Dios, de nuestro Señor, more en cada uno de sus hogares y de sus vidas. Muchas bendiciones. Bye, bye.